Yo espero llegar a su edad y verme con ese físico, la verdad, porque en la actualidad muchos se descuidan en este trabajo. Y mi señor padre a su edad sigue entrenando, come bien. No es admirable ver a mi señor padre a su edad que todavía está luchando. Entonces yo quiero llegar a ser como él o si no superarlo. La lucha libre es una razón social. Aquí la gente, el luchador es malo y el promotor es malo. No todo mundo, pero hay de estos personajes aquí. Aquí, como yo les dije a mis hijos, ellos son creadores de su nombre y de su estilo propio. Aún entrenando conmigo, ellos tienen su personalidad propia y eso los ha distinguido mucho aparte de su nombre. Y hay compañeros que tienen un nombre, pero les ofrecen el lugar en una empresa. Y les dicen, ¿sabes qué? Vente para acá, por decir traumas, ejemplo. Pero ya se lo llevan para allá y le digo, pero no me gusta lo de trauma, te vamos a poner lo de Negro Navarro. Entonces ellos se quitan ese nombre y obtienen el de Negro Navarro. Lo que no saben ellos es que ya pasan a ser cautivos de ellos. Y si tú, por alguna razón, naces con ese don, con esa buena estrella y lo lanzas, lo catapuntas a Negro Navarro y sobresales y te está yendo bien. Pero por algún motivo tú pides dinero o te quieres saltar las trancas, ellos en un momento dado te dicen, ¿sabes qué? A volar. Y te vas y te vas, pero te vas sin nombre. Entonces al final de cuentas no eres nadie. No eres nadie porque el nombre te lo quita. También si entrenas para una empresa, busca nuevos maestros, nuevas personas que te enseñen a lo que tú quieres. No todo es brinco, no todo es lucha ras de lona. También el saberse comportar arriba del ring, el saberte parar, el saber tratar a la gente, el ser respetuoso, todo eso se ha perdido. Entonces muchas veces yo como profesor, cuando les enseñaba yo a ellos, es reeducarlos. Activamente pues nosotros llegamos de salud. Señor, ¿cómo está usted? Un gusto saludarles. Hola, no, te llegan con la mano, te la chocan de las de acá. ¿Qué obole, güey? ¿Cómo estás? Entonces todas esas cositas se han estado perdiendo. Y yo pienso que los profesores pues darles horizonte a los chavos, decirles, ¿sabes qué, hijo? Pero ser respetuoso, pide las cosas, por favor, da las gracias y siempre vas a tener las puertas abiertas. Y tu nombre, que sea tuyo nada más, regístralo para que no tengas ningún problema. Y si vas a pertenecer a alguna empresa, no te creas en los contratos, porque los contratos muchas veces nomás son para bien de la empresa, menos para él. Cuando tú te das cuenta, dices, no, pero esto aquí no aparecía así, pero pues ya caminaste, se acaba su futuro. Se supone que nosotros nos regimos por la Comisión de Boxe y Lucha del Distrito Federal o del Estado de México. Pero yo he caído en la cuenta de que muchas veces sí hay personas honestas dentro de la Comisión de Boxe y Lucha de ambas. Pero esto es un vicio, esto es una mafia, es una mafia. Porque si tú no haces lo que quiere el promotor o el promotor al comisionado o el comisionado quiere lo del luchador, se va haciendo una cadenita, un cáncer. Y si tú, por decir, tú quieres imponer tus normas, tus leyes, tú como comisionado te van a decir, ¿sabes qué, joven? Mejor deje el puesto porque usted no nos sirve para eso. Entonces tienes que entrar tú también al mismo círculo, al mismo círculo y si tú no entras allí vas a dejarte de ganar ese dinero. Y si tú te dejas de ganar ese dinero, como quiero, va a venir otra persona y va a ocupar tu lugar. Entonces esto se hace un círculo vicioso. Había un señor que ya murió hace muchos años, que era del Distrito Federal, Rafael Barradas. Y ese señor era un poquito más estricto que los comisionados hoy en día. Pero a lo mejor yo no tenía tan abiertos los ojos como hoy en día. Me he dado cuenta de muchas cosas. Está como por decir, en el Distrito Federal vienen personas, hacen funciones en el distrito, y vienen personas que ya perdieron las máscaras y se las vuelven a poner y siguen luchando con ellas. Y llega el comisionero y le dice, oye, que no puedes subir con la máscara, pero hacen lo que ellos quieren. Entonces las mismas leyes se las están brincando. Y creo que esto es una mafia, es una mafia entre todos. Si el comisionado quiere quedarse en ese lugar, tiene que responder a intereses de otras personas. Y esas personas de otras personas y otras personas de otras personas. Entonces, pues aquí mejor, como los changuitos, ve hoy y calle y lo que a ti te convenga. Pero si hubiese leyes, hubiese normas y hubiera más seriedad dentro de la comisión de boxe y lucha, se quitarían muchas cosas malas dentro de la misma. ¿Qué viene siendo eso? La falta de respeto a la gente. Mucha gente de los luchadores que se exhiben terminando de luchar, andan sin máscara afuera, están bebiendo, están fumando, se meten gente ajena a los vestidores porque los mismos luchadores lo meten. El luchador desempeña su trabajo entre las gradas, sabiendo que tiene un cuadrilátero precisamente para desempeñar su trabajo. Son muchas, muchas situaciones, pero el echarle yo la culpa a la comisión de boxe y lucha es como ensañarme. Yo pienso que atrás de ellos, ellos quisieran desempeñar bien su trabajo, pero por alguna razón no lo llevan a cabo. Se ha estado viendo mucha, mucha falsedad dentro de la lucha libre. Hay una frase que se defendía antiguamente, que era circo, maroma o teatro. Y ahora es exactamente lo que están haciendo los luchadores hoy en día, es eso, circo, maroma o teatro. Lo que están haciendo hoy en día, falta de credibilidad. La gente no está creyendo en eso, creo que es pura fantasía para mucha gente. Ya no hay un respeto para el luchador. Antiguamente el luchador se respetaba y a aquella persona que se le ocurría por alguna cosa ofenderlo a uno como luchador, pues tenía que salir uno avante y tenía que seguir siempre el luchador arriba. Yo no sé quién forma, pero siempre el luchador tenía que ir arriba. Y ahora pues, pues deja mucho que decían los jóvenes hoy en día. Lo que me motiva a seguir luchando es la necesidad y el amor al deporte. Yo desde muy chico, a pesar de que me gané la vida de los 15 años para abajo, ya empecé yo de los 15 años para arriba, tal vez ganándome un poquito de centavos dentro de la lucha libre. Jamás pensé que fuera yo a vivir de la lucha, pero se me dio esa suerte. Y no sé hacer, entre comillas, no sé hacer otra cosa, porque desde muy chico yo empecé a luchar. Entonces, por obvias razones como trabajo, la quiero y la respeto. La otra es porque toda mi vida ha sido, es una cosa que me nació por afición. Pero como me ha costado a mí tanto, tanto llegar al sitio que tengo, que la gente me nombra leyenda. Pero yo creo que me nombran leyenda no por lo que yo sepa, sino por los años que tengo aquí. Porque luego muchas veces me dicen, oiga maestro, le digo, pero maestro, ¿de qué? Y aquí no se acaba de aprender. Entonces, esas cosas, el amor y la necesidad de mi trabajo, que es la lucha libre, son los que me detienen. Y sí me da mucha tristeza saber, tengo 60 años de edad, trato de cuidarme lo más que puedo, pero el tiempo no pasa en balde. Probablemente a este paso, así como la llevo tal, me queden como luchadora actual, digo, vigente, dándole el respeto a la lucha libre y que por ahí me dicen que dinosaurio y que es cartucho quemado y que ya estoy viejo. Pero les aseguro a esas personas que no tienen el desempeño que tengo yo. A pesar de la edad que tengo, me muevo mejor que ellos y hago mejores cosas que ellos y con mejor credibilidad. Y tal vez unos 5 años, tal vez menos, tal vez un poquito más, solamente el tiempo lo puede decidir, pero mientras yo tenga vida y mis hijos, mis traumas me vivan, vamos a tratar de rescatar o darle la credibilidad, la veracidad a la lucha libre.